Se desconoce la participación de la federación o cualquier miembro dentro del Congreso de la Uqueña, puesto que el mismo no está convocado debidamente por los entes matrices legalmente constituidos, como ser campesinos, bartolinas e interculturales. Andrés Meriles, secretario general de la Federación de Campesinos, indicó que en un cabildo nacional se definirá si se desvinculan o no del movimiento al socialismo. Se establece convocar a todas las centrales, a todas las subcentrales y comunidades y gente de base para la gran marcha realizarse el 17 de octubre en la ciudad del Alto, La Paz. Esta marcha va a acabar en un cabildo nacional del pueblo. Se va a determinar en un cabildo nacional el futuro a seguir desde un lineamiento político hacia el futuro del 2025. En el cabildo nacional del pueblo se va a definir el futuro a seguir, el lineamiento a seguir, siempre respetando nuestros entes y nuestras bases, nuestros entes matrices como ser bartolinas, confederación de campesinos e interculturales. ¿Podrían desvincularse del movimiento socialismo? Se va a analizar y en el cabildo se va a determinar toda esta situación.